Como el presidente Boric lo dijo cuando cumplió un año en el gobierno, que la ruralidad nunca esté olvidada, nunca esté fuera de los eventos, de la actividad de las políticas públicas, etc. Entonces fue muy bonito lo que hemos logrado en esta alianza, 4.500 niños y adolescentes, hombres y mujeres de escuelas rurales, desde Pitca hasta Curanilaue. Muchos de ellos, la mayoría de las comunas que sufrieron terrible incendio e inundaciones durante este año están presentes acá. Efectivamente poder tener a estos niños de distintas comunas, admirando recintos, admirando deportistas, inspirándose para practicar nuevas disciplinas, creo que ese es nuestro gran desafío. 4.500 entradas, 4.500 niños y niñas de zonas apartadas, zonas que muchas veces no tienen conectividad, no solo de transporte, sino tampoco conectividad digital, van a poder acercarse a los estadios y conocer la realidad. Pero aparte de eso, hay un tema que tiene que ver con el futuro. Más de 3.000 profesores y profesoras van a ser capacitadas en deporte formativo, pero también con lo que tiene que ver la vida, inclusión social, género, deporte. Así que estamos muy contentos y agradecidos. La verdad que ha sido una instancia muy bonita, junto a nuestro forestín, símbolo también de la prevención y de la protección y conservación de nuestro ecosistema boscoso y serocitivo. Los dejamos, obviamente, a todos invitados a que sigan participando, viniendo a apoyar a nuestros representantes del deporte nacional, en esta gran fiesta del deporte que son los Juegos Panamericanos 2023, y para Panamericanos que ya están pronto por empezar.